Sí, efectivamente, yo les pediría en todo caso que nos manifiesten exactamente en qué instituciones se presenta esa situación para nosotros abocarnos inmediatamente con los directivos y con los supervisores. Tengo ya algunos datos de algunas escuelas que los medios de comunicación nos han proporcionado donde se presentan algunas cuestiones que habremos de atender ahorita inmediatamente para nosotros evitar a toda costa que el interés del señor gobernador o de un secretario general o de un secretario de educación se obstaculicen porque precisamente no hay indicación expresa al respecto. ¿Tienen reportes de ausentismo? Lo hemos solicitado. Nosotros tenemos un reporte de inicio de labores de manera normal el pasado día 7 y se ha pedido ese reporte en función de los tiempos, del clima y aparte el ingrediente de ver qué escuelas fueron o sufrieron, mejor dicho, pérdidas, robos, menoscabos por el periodo vacacional para nosotros abocarnos precisamente a la reposición de materiales por un lado y por otro lado hacer una gestión ante las autoridades de la seguridad pública para que nos auxilien y coayuven en resguardar el patrimonio educativo.